hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del círculo friki hoy estamos aquí como podéis comprobar en el tower cilón barcelona edición 2023 y como cada año nos hemos presentado todo el equipo de círculo friki al completo para haceros un pequeño tour de las novedades que nos vamos a encontrar en este barcelona de 2023 que sin más dilación pasamos para adentro y vemos que nos vamos a encontrar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.